Hola, gracias por comprar el modelo E-Tor Vamos a explicar como se monta y cuales son los pasos a seguir para realizar la instalación Lo primero que vamos a hacer es montar el manillar y para ello tendremos que poner El manillar viene tal como lo veis en esta única pieza y tenemos que ponerlo directamente sobre la horquilla De acuerdo, aquí en estos dos tubos cromados Apretar un poco en cada pieza Encajarlo y apretamos estos dos tornillos De acuerdo, a continuación colocaremos el faro Para colocar el faro únicamente tenemos que cogerlo Presentarlo aquí en estas dos chapitas metálicas Y atornillarlo El paso siguiente sería montar el guardabarros delantero El guardabarros delantero tiene cuatro tornillos Que los podemos atornillar aquí y aquí y en el mismo lado del otro amortiguador Para ello lo que tenemos que hacer sería presentarlo en su sitio E instalarlo ¿Vale? Se mete el tornillo por este lado y por detrás se le pone una tuerca que trae ¿De acuerdo? Por último, en la parte delantera nos quedaría montar la rueda La rueda es muy fácil, únicamente colocarla Y en estos dos agujeros terminación del amortiguador tenemos que meter el eje Metemos el eje pasante y por el otro lado apretamos con la rosca La parte delantera la tendríamos completamente montada A continuación pasaríamos a la parte trasera Que lo primero que tenemos que hacer sería montar el amortiguador ¿Vale? Este amortiguador viene suelto Con ayuda de un compañero levantamos un poco el chasis trasero Para que el amortiguador llegue a la apertura que tenemos aquí Ponemos el pasante y apretamos con la rosca Una vez hecho esto, lo único que nos quedaría sería poner el guardabarros trasero Para ello, únicamente en estos dos soportes ¿De acuerdo? Pasamos el guardabarros y atornillamos Aquí en este guardabarros no es necesario como en el delante que si llevaba una tuerca trasera Sino que aquí directamente en la chapa tiene la rosca hecha ¿De acuerdo? El tornillo entraría y enroscaría directamente Y con estos pasos explicados tendríamos la ETOR totalmente montada y lista para usar Nos quedaría evidentemente poner los espejos que irían aquí en estas dos selecciones del manillar Muchas gracias y un saludo